El secretario de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras, realizó un nuevo informe sobre los hijos de la conquista del desierto, estigmatización de los pueblos originarios, sectores económicos concentrados, impulsan mensajes del odio. Estamos en comunicación con Gloria Mancinelli, especialista en antropología, educación superior, relaciones interétnicas, interculturalidad, políticas públicas y procesos de territorialización junto con comunidades indígenas huichi. Muy buenas tardes, Gloria. Micaela te saluda de este lado. ¿Gloria? Ay, te escucho muy bajo, Gloria. Ahora vemos si podemos mejorar el retorno. A ver, a ver. Ay, te escucho mejor. Bueno. Los títulos son complicados de leer tus títulos. Son complicados, sí. No me siento tan mal, entonces. No, no. Perfecto. Gloria, leímos un poco el informe que presentaron. Afirman, por ejemplo, que los discursos de estigmatización de los pueblos indígenas tienen como transformo el interés por los territorios ancestrales por parte de los diversos emprendimientos privados, grandes propietarios argentinos y extranjeros. Vos sos especialista en comunidades huichis. ¿Cómo les afecta en el territorio a estos pueblos originarios? O sea, específicamente a ellos. Bueno, a diferencia por ahí, la población de pueblos indígenas en el país es bastante heterogénea y parte de esta heterogeneidad tiene que ver no solamente con sus repertorios culturales y cosmovisiones, sino también con los espacios sociopolíticos y territoriales donde desenvuelven su existencia o luchan por hacerlo. En el caso de lo que es la zona del Chaco Salteño, las principales actividades extractivistas son la producción de soja, todo lo que tiene que ver con los desmontes, y la producción de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo los afecta? En lo que es el pueblo huichí, tenemos un, tal como lo expreso en el informe, tenemos un proceso de mucho deterioro en la salud de todas las comunidades, ¿no? La población con tasas de mortalidad materna infantil significativas, con poco acceso al sistema de salud, con una persona de desigualdad socioeconómica, es uno de los pueblos con mayor, o en el Chaco Salteño, a diferencia del pueblo mapuche por ahí, con mayor tasa de analfabetismo. ¿Cómo lo caracterizo? La necesidad de garantizar esos territorios por parte del modelo económico lleva a que estén totalmente aislados, arrinconados, y sin recursos necesarios. El agua va a la producción de soja y no va a las comunidades, por ejemplo. Los niños mueren de desnutrición, de deshidratación, las madres también amamantan sin agua. Esto es un poquito lo que puedo caracterizar del Chaco Salteño, ¿no? Cómo funciona el proceso de territorialización casi a modo de exterminio. Esto está relacionado con las muertes de niños, niñas menores de 5 años, bueno, hay un apartado que ustedes hacen mencionando esto, sobre cómo vienen, digo, los cuadros de desnutrición y enfermedades prevalentes en la infancia, y que la población huichi representa el 63% de esos casos. Exacto. Salta ya es una provincia con tasas de mortalidad materna y infantil muy altas, y la mayoría, en la que el 60% tal como lo decís, está concentrado en población de pueblos indígenas, y en particular del pueblo huichi, en lo que son los departamentos, sobre todo de Rivadavia, San Martín y Orán, que es donde se decreta la emergencia sociosanitaria y socioalimentaria. Sí. Procesos de discriminación analizamos ahí, ¿no? En general, la pregunta por ahí que yo hago es, ¿cómo hace el personal de salud para acompañar a una población que no come porque no tiene exceso a alimentos, no? El bosque, digamos, la desertización y la tala intensiva de bosque, los ha dejado sin insumos, sin recursos, los ha dejado de la posibilidad de acercarse a los ríos a pescar y obtener agua. Esto es lo que se llama el arrinconamiento del modelo sojero. Y generalmente cuando van a los centros de salud, todo esto no es considerado, digamos. En general se culpabiliza a sus repertorios culturales, ¿no? En general es como que las madres tienen niños desnutridos porque no saben alimentarlos porque no fueron a la escuela. Procesos de discriminación y de racialización. Nunca se identifican la infraestructura a la que no acceden, los recursos a los que no acceden y la imposibilidad que tienen de reproducir en realidad sus prácticas alimentarias. ¿Y hay políticas de Estado que laburen sobre esto hoy en día? Es una posición, digamos. Si bien el gobierno de Salta saca algunas políticas, somos muchos los actores trabajando en territorio, que tratamos de generar respuestas, lo cierto es que los desmontes siguen, que el agua sigue sin garantizarse, que los cortes de ruta son criminalizados, ¿no? Cuando van a hacer corte de ruta para reclamar el acceso al agua o a denunciar la expropiación de tierras, en general son reprimidos. Claro. Lo haría saber que también leíamos sobre, bueno, un caso de enero de este año, que salió en el suplemento Salta 12, del periódico de Página 12, pero bueno, allá de Salta, sobre la muerte de una embarazada wichy, que anuncian sanciones por negligencia. Bueno, esa misma nota, ustedes salieron a refutarla, digamos, en el mismo diario. Pienso, ¿es una cuestión de género, que haya esa diferencia en las embarazadas wichy, de discriminación, de ambas? Un poco lo venías comentando. Bueno, sí, Aldana es uno de los tantos casos, y lo vamos a poder tomar en este caso como un caso representativo, pero no es el único. Ahí lo que hubo fue la posibilidad de acompañar la denuncia. La denuncia de una comunidad que viene muy afectada, que es La Puntana. En la misma semana que Aldana estaba pasando por esta situación, estaba falleciendo también uno de los hijos de uno de los referentes de la comunidad. Ahí los procesos de estigmatización también son interesantes, porque se cruzan derechos, derechos que tenemos como mujeres y derechos que tenemos por nuestras pertenencias étnicas. Esas articulaciones entre derechos muchas veces no están planteadas, no están adecuadas. Hay una falta de adecuación de políticas. El pueblo huichí en particular tiene muy fuerte, practica de una manera muy fuerte su lengua, tiene mucha vitalidad lingüística, y esto genera brechas en las posibilidades que tienen los trabajadores de la salud de acompañar, porque no hay una formación pertinente para que ellos trabajen en estos contextos. La formación no son saberes más bien ocupacionales que hacen en el andar, entonces ahí también falla el sistema universitario, en la formación de los profesionales. El caso de Aldana en particular fallaron los dos derechos, la adecuación, digamos, de lo que es el derecho a la salud reproductiva en una población con derechos también por pertenencia étnica. Y después también podemos decir que haya que adecuar derechos por pertenencia étnica, género y religiosa, porque también las comunidades son heterogéneas. Los marcos de derechos están, pero no están adecuados a las poblaciones, no están territorializados. ¿Y se lanzan propuestas para poder modificar estas situaciones? Digo, porque entiendo que debe ser muy difícil, digo, si no tenemos a nadie preparado dentro de las provincias y dentro del territorio en general para hablar con personas de los pueblos originarios, debe ser muy difícil poder llevar adelante distintas prácticas. Es difícil. La provincia de Salta está trabajando con todo lo que es un sistema de... bueno, está formando lo que sería para el sistema de salud los intérpretes interculturales que en educación, en los espacios de formación o en las escuelas primarias, les vamos a llamar como los docentes memas, los que ayudan y acompañan en pareja pedagógica al docente no indígena. En el sistema de salud en Salta se está tratando de generar esos recursos. En el caso de Aldán es interesante porque, digamos, de alguna manera el intérprete intercultural estaba, pero acá también tenemos un... todo un proceso, digamos, institucional para analizar el racismo sistémico y estructural, ¿no? El intérprete está subsumido ahí en una relación de poder de desigualdad, ¿no? No fueron respetados tampoco los derechos, ni pudo hacer su trabajo debidamente, porque el médico, según los relatos de la gente que acompañó a Aldán en ese momento, el médico le daba indicaciones de lo que tenía que decir y no al revés. Nunca canalizó ni pudo intermediar en un diálogo con la familia, entre la familia y el sistema de salud. Ahí primó una relación desigual. El médico tiene más poder que el intérprete. Bien, pero esto no es lo que suele suceder o no es lo que se espera que suceda. No, porque ahí faltan también adecuaciones de todo el marco de derechos laborales y que los profesionales podamos interpretar y reconocer el valor que tienen los conocimientos y los saberes de las personas que viven en los territorios, no solamente étnicos, ¿no? Que ahí, bueno, si bien la OMS ya lleva 40 años en sus declaraciones señalando esto, lo cierto es que no hay una formación que acompañe con recursos formativos para que podamos asumir comunicaciones interculturales en una sociedad pluricultural como la nuestra. Claro, a mí siempre me llama la atención que los médicos no tengan ninguna materia de antropología. La tienen, pero no llegamos. No llegamos en un cuatrimestre a dar todos los contenidos. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, soy docente en la Licenciatura de Nutrición, por ejemplo, y no se gana. Algunas instituciones como el hospitalitariano por ahí están más adecuadas, hay trayectorias muy diferentes según las instituciones, pero no se llega, no se llega tampoco a producir contenidos. Se tiene que trabajar participativamente. La única manera de llegar a políticas con pertinencia es la participación y también estamos muy lejos en nuestro país de políticas participativas. Sí, pienso tampoco en un Estado plurinacional. Estamos lejísimos. Estamos lejísimos, sí. No poder reconocer esa condición en general no. Siempre se piensa que la población indígena es del 0,2. Entonces nos alejamos de esa idea y en realidad somos una... Toda América Latina es pluricultural. Claro. Gloria, ¿sabés que me llamaba la atención hoy el título de este informe que presentaron? Habla sobre la conquista del desierto que fue hace unos cuantos años, ya casi 150. ¿Qué análisis vienen haciendo respecto al auge de los reclamos de los pueblos originarios? ¿Hay como una tendencia de que hay una mayor conciencia social respecto a estos conflictos? ¿O por qué creen que surge? Bueno, hay una mayor conciencia social en la medida en que los pueblos, propios pueblos afectados, en este caso los pueblos indígenas, han dado una lucha histórica desde hace muchas décadas que la vienen dando. Sin embargo, en la formación docente, que es otro área en el que trabajo, la campaña del desierto no está identificada como un genocidio, como si podemos identificar la dictadura militar, por ejemplo. Claro. Hay como... Siguen reproduciéndose representaciones que no dan cuenta de los hechos concretos. Fue un genocidio, fue un genocidio físico, cultural, social, ¿no? Los procesos de estigmatización y de racialización tienen ese origen en la campaña del desierto, o sea, legitimar la dominación sobre el otro. Es racismo. Claro. Pero, y ven, digo, porque si bien, digo, la lucha de los pueblos viene siéndose hace mucho más tiempo también, como dijiste vos, digo, ¿hay algo más que esté sucediendo a nivel social que nos permita llegar con mayor facilidad o estos temas se aborden con mayor frecuencia? Sí. Ahí, bueno, es una pregunta que hiciste hace un ratito, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Ahí nosotros, digamos, nosotros, a lo de A, quienes como profesionales acompañamos estos procesos, tenemos las limitaciones de las instituciones. Los propios trabajadores de la salud o los trabajadores sociales tienen que trabajar dentro de instituciones que no se adecúan, ¿no? Entonces, si bien el médico, por ejemplo, puede estar sensibilizado, las posibilidades del hacer están también sumamente limitadas. Ahí es como, así como puedo criticar a este médico que atendió el DANA, te puedo hablar de miles de médicos que están en Chaco Salteña haciendo malabares, con toda su sensibilidad y que son conscientes de todos estos procesos, pero bueno, que las instituciones también limitan la falta de presupuesto. Se trabaja sin presupuesto. Las políticas estas se trabajan sin presupuesto. Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrar este informe completo? Sí, no me equivoco, en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Perfecto. En la página web, está el informe. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Esperamos poder volver a hablar con vos sobre estos temas. Muchas gracias. Un beso grande. Gloria Mancinelli, especialista en antropología, educación superior, relaciones interécnicas, interculturalidad, políticas públicas y procesos de territorialización junto a comunidades indígenas huiches.